Tras la circulación de un panfleto en las redes sociales, donde presuntamente un grupo en el margen de la ley realiza amenazas a los jóvenes que ejecutan piques ilegales en la ciudad, se está realizando una investigación por parte de los entes gubernamentales para esclarecer la veracidad de los hechos, además de ejercer control social para evitar estos desmanes que alteran el orden público en el municipio de Tuluá. Con relación al panfleto les queremos manifestar a toda la ciudadanía que en el momento esto está siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes, lo que sí nosotros reiteramos es toda nuestra operatividad con institucionalidad, la fuerza pública y el gobierno frente al control que tenga que ver con prevención y prohibición de estas actividades que no están siendo permitidas, como son los piques o los rodamientos de manera masiva en la ciudad por parte de los jóvenes que están utilizando las motocicletas.